Hola Youtuber, ¡Buenos días! Si eres por primera vez que me ves, que me escuchas, te invitamos a que te suscribas, que nos de like y que actives la poderosa campanita. Soy yo, Anandujar. Te traigo todo lo que tiene que ver con los listados, así que ve revisándote en lo que yo voy dialogando contigo. Ya lo sabes. Estos son unos listados que han salido de la nueva pensión de personas que nada más tienen que ir a firmar. Que espera, ve, filma, ve, ve, filma, para que te puedan dar esos chilitos mensuales, ¿no verdad? O verdad, como dice la novia o hija. Ya usted tiene que ir a firmar, nada más tiene que ir a firmar para que le entreguen esos chilitos. Suscríbete, danos like y comparte por todos los grupos para que demás personas se den cuenta que ya, ¿cómo le explico? Que ya salió esta pensión, ¿verdad que sí? Entonces usted lo comparte. Voy a seguir subiendo más listado de pensión, usted está pendiente. Ya pusieron todos los fondos del programa Súperate, como Bono Gas, Bono Luz, el Alimentate de los 1.650 pesos. También pusieron el bono escolar que tenían añales que no lo ponían, ese bono escolar. Ya lo pusieron para muchas personas que me preguntaban, que se preguntaba, ¿y es que no lo van a poner? ¿Es que ya se olvidaron del bono escolar? Pues no, ya pusieron el bono escolar para los estudiantes. También el bono a mil, este otro, el bono a mil, recordándose que era para que usted comprara lo útil de los niños. Si usted tenía un niño, le daba mil. Si tenía diez niños, le daba diez mil. Ah, pues tiene vigencia hasta el 30 de este mes. Así que si usted no ha ido a consumirlo, si su vecina no ha ido, espera. Dígale que ya el bono a mil es para hasta el 30 de este mes. Dieron prórroga para hasta el 30 de este mes usted consumirlo. ¿Verdad que sí? Pues suscríbase, denle a like y active esa poderosa campanita. Soy Joan, te traigo todo lo que tiene que ver con los listados, con esos listados, por favor. Nosotros te traemos todo lo que tiene que ver con los listados. Bueno, ya tengo una secretaria que se mueve muchísimo, que me va a ayudar de ahora para adelante. Vamos a ver si ella me ayuda, la secretaria mía. Y más adelante vamos a estar diciendo quién es ella y qué papel desempeñará aquí en YouTube. ¿Verdad que sí? Entonces, suscríbete, espera, comparte con todos tus amigos por todas las redes sociales. Ya ustedes saben, este listado sale hoy o está saliendo ahora, pero mañana tiraré otro listado más y todos los días se estará tirando listado. El gobierno está dando, ya puso los fondos, como ya puso cada fondo, vamos a tirar la pensión o los listados de la pensión y todo lo que esté dando el gobierno nosotros se lo vamos a estar diciendo. Así que, pendiente y suscríbete. Hasta la próxima. Yo soy Google, no me voy. Te estaré acá esperando que usted me deje sus comentarios porque los voy a estar leyendo. Le voy a poner un musiquita leve para que ustedes escuchen. En lo que yo voy viendo sus comentarios. Ya lo saben. No, no me voy. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!